El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, José Vicente Parreño, convocaba a los medios el pasado viernes para hacer su valoración del Pleno Extraordinario celebrado el jueves y donde se aprobó la suspensión con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020 de la tasa de ayuda a domicilio. Parreño aseguró que su partido político propuso la eliminación de esta tasa en la comisión de portavoces celebrada en el mes de mayo por ser el colectivo más vulnerable y el que menos recursos dispone para afrontarla. Vox propuso la eliminación de la tasa de ayuda al servicio a domicilio por ser el colectivo más vulnerable al virus chino y el que menos recursos dispone para afrontarlo. Y gracias a ese trabajo de Vox Campo de Criptana hemos logrado que esa tasa para el año 2020 quede eliminada. Asimismo, el edil del partido Vox en Campo de Criptana mostró el apoyo y la solidaridad a la hostelería criptanense y reprochó al gobierno regional el cierre del interior de estos negocios ya que, según afirmó, muchos de los vecinos se irán a consumir a pueblos vecinos. Poniendo en énfasis que este no es un problema que ellos han generado y que por ello son también los mayores perjudicados por este cambio de fase. El problema no se soluciona por parte de la Junta de Castilla-La Mancha cerrando la hostelería criptanense, ya que muchos de nuestros vecinos se irán a consumir a pueblos vecinos. En este sentido, José Vicente Parreño tendió la mano al equipo de gobierno local para trabajar de manera conjunta con el resto de partidos de Campo de Criptana en la elaboración de una nueva ordenanza de terrazas para adaptarlas a las circunstancias y favorecer el consumo en estos espacios de los bares y restaurantes de la localidad.